Música 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 Comisario, hay otras instituciones, escuelas, colegas, colegios, así también empresarios cueras y las comisiones, las comisiones de los barrios. ¿Puedo ir a la patrulla de forma permanente? ¿En el otro momento en las casas nos trae el proceso que ha recibido? Sí, después a la patrulla de la patrulla, en todo momento, no sé. Cuando llegamos a la patrulla, se recorregó lo más rápido posible. Entonces, ahora no nos ayudamos a los ciudadanos. A la patrulla de la soñanza que le ayudamos a la gente que nos ha llegado a cabo. Nosotros trabajamos solidarios, Yo creo que es un grupo de alumnos, y yo creo que es un grupo de alumnos profesionales, y yo creo que es un grupo de alumnos. Sí, yo creo que ha sido un grupo de alumnos, y yo creo que es un grupo de alumnos, y yo creo que es una ciudadana. La gente está muy buena solidaridad con las personas, y la alumnos es un factor muy importante, porque yo creo que es un buen trato, un buen servicio de la ciudadanía, y yo creo que es una parte humana. Entonces, de ambos lados hay acercamientos, y yo creo que es un equipo de trabajo. Cuando yo creo que es una gente del grupo Lince Comisario, y yo creo que es un grupo de alumnos. En total, tenemos 1800. Y yo dividimos, y tienes que ver que tenemos que tener un grupo, y tener un grupo de alumnos. Entonces hay gente que viene a la gente, a la gente que viene a la gente. Y aparte, solo conmigo, solo conmigo, y aquí tenemos que tener mucha energía, Entonces estamos diseminados. Entonces la gente lo ha hecho a la mano. Entonces la gente lo ha hecho a la mano. Sí, yo pensé que también nos ha hecho un estado objetivo, familiar, laboral. Ahora, yo me voy a ver, yo quiero ayudar a que hay gente buena, gente de bien, gente servidora. Y gente de una u otra forma, y yo orgulloso de esa escuela. La mayoría campaneros son del interior o UABI, con mucha esperanza de ser alguien. Ahora, mucho más allá de la tembias, por ahora, a gente que hay gente buena. Con el 2024 de Aripi, hoy me acordé de nuevo, regreso a UABI del Grupo Lince Comisario. Hoy, ¿cómo el grupo? ¿Y una UABI capacitaba UABI? Sí, en abril, en abril, la capacitación regresaron una buena cantidad. Fin de año, en fin de año, vamos a abrir otro nuevo curso. Lo que vamos a hacer, con ustedes, pues, nosotras, tenemos que hacer el proyecto, y tenemos que hacer un proyecto, y tenemos que hacer un proyecto, y nosotras, y luego tenemos que hacer el proyecto, y nosotras, y nosotras, y nosotras. para usted delincuencia de los delincuentes, los municipios y comisiones vecinales de Huyasajina. Hoy, desde luego, se muestran en marcha, hasta que no se nos dijo en marcha el plan. Antes de que se nos entretene a marcha y asistir, nos rodeamos de un desafío de cumplir de esto, y este trabajo articulado, importante diría, comisario. Sí, pues este año en Ibepa, Ibepa, ya no en Varetebe, últimamente hoy con la Ñemonguetá, autoridades locales, comisiones vecinales, empresarios, cualquier gremio y que actúan y que actúan y cooperan en el trabajo de la seguridad. Y algunas veces estaba en Ibepa, pero de a poco, de a poco tiene su proceso, de a poco la seguridad de todos los paraguayos. Sí, el departamento central, está la gente, está el comercio, está la circulación de valores en el departamento central. Entonces, el departamento central y en Varetebea. Opa, id saltoparaná, itapúa, al oberjá, y a lo fortalecer de a poco, vamos a gestar de apógrafos y que también se va a apógrafos, Debípa, y que también se va a gestar de Oveja. Y también, estamos en Varetebea. Yañe, ¿avas posask grade hasta qué punto se puede hacer este procedimiento, comisario? ya llegamos en la dejo se barrio de esa ya papá de esta pisada o actuaba de forma dudosa ya eso para llevando no llegir o vía o a su vez ese pejo pepe y apope pastrulla va este pelle ure y su peja existe pero no está el procedimiento y que tú pepe y agarras pero a su comisaria bueno siempre siempre orero oficial y documento fuera lo que iba algún problema judicial no requiere algún artefacto que actúa ya considerada como arma y puede hacer peligroso a otras personas entonces los verificaciones de pegas oíamos alguna duda lo mismo a jefe de comisaría con más detalles para revisar la identificación y lo fundamenta es por el poder de cola armas y jeje entonces un día o invité la ley de la policía por supuesto que el lince por eso como atribución y capturó ya púpea porque hoy la ley ve y que tú ha o por identificar a la persona ahora con algún arma y jeje no justificamos del por qué por supuesto que hoy voy a dejar la comisaría para la mejor verificación jauvin de werekoy va y documento y jeje comisario va y si te ve procedimiento y jeje lo guataba en a bueno alguno no vuelve el coido vuelve el coce y jeje le hay documento o sea gato o fundir el documento entonces o en la forma de identificar con la tecnología entonces me haró y púpea y teca también se haró verificar alguna vez se ha generado duda y la persona no vuelve el coye y jeje le documento y que todo como una estrategia a entonces se unido mi situación pero hubiera ya comisaría ve y que todos nos identificaron. después llamamos badevez, en nombre que llamamos badevez, antecedente, o sea que ele que llamamos alguna orden de captura ojo y jeje sin problemas locales entonces y para la gente fuera, bueno, llegarle documento por no que llega a su vida y tiempo porque todo lo controla, que a la manera de que tanto me hace se lo puede ir y se debe. ¿Has visto documentos en la Comisaría? ¿Has identificado con la Comisaría? ¿Has identificado algún equipo tecnológico y que se identificó con él? Sí, tenemos un equipo tecnológico, un sistema AFI, y a la vez, tenemos un equipo de datos de datos completos, coincidimos con las fotos, entonces llegamos a un equipo de personas. ¿Has visto en todas las comisarías? No, en todas las comisarías tenemos un equipo de trabajo. Yo recuerdo que tenemos la posibilidad de que tenemos un equipo de trabajo para facilitar el trabajo. ¿Has visto en todas las comisarías? ¿Has visto en todas las comisarías? En realidad tiene que ser un trabajo en conjunto. Comisario ya tengo que ser un equipo de trabajo muy grande y es un equipo de trabajo que tenemos. ¿Has visto en todas las comisarías? Si tengo que ser un equipo de trabajo y todas las comisarías no pueden aprender a consistir en todas las comisarías. Sí, esta semana, esta semana, yo tenía ubicación por abajo del puente de Herodes del Chaco, yo tenía zona muy estratégica, alrededor de este barrio muy movidizo, muy sensible, yo tenía que ver una gente para que la gente que visita el puente de Herodes del Chaco, yo tenía que sentirse seguro, entonces ahí nomás nosotros estamos, yo tenía que acompañar a la gente, a ver cuántas actividades físicas, ahora lo quiero, ahora es porque las instituciones del Estado, ahora les puse, y yo tenía que ver, ahora lo voy a ver, ahora lo voy a ver en mi época. ¿Vos excede con el grupo de Línsia a Monopí? 19 sedes, 7 departamentos centrales, más Asunción, Agupe y Catú y Agupe 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 y Agupe. Es que es un plan que me va a hacer con sus padres, y que, ya sabéis, como ciudadanos, siempre, a veces, es decir que una mija, que necesitamos, uno de los niños en la pisa y a los padres. Por tanto, en socialist, en la OK de Baja de Agupe y Agupe. En el caso de la ciudad, la ciudadanía estaba en la escuela, entonces la escuela hicieron a una persona que apareció. La gente va ahí, por supuesto que se puede dar el procedimiento como corresponde. ¿Cuáles son los importantes de los trabajadores de la CID? ¿Cuáles son los trabajadores de la CID? ¿Cuáles son los trabajadores de la CID? ¿Cuáles son los trabajadores de la CID? ¿De acuerdo a la cantidad de gente? De acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la problemática y la cantidad de gente, de acuerdo a los negocios, de acuerdo a la ciudad, se va a crecer el juego y a todos los que está bien. ¿Y la gente se ha ido a la problemática en el comisario? ¿O para que se ha ido a la comunidad, pero para que se ha ido a la comunidad, ¿es el procedimiento que se ha ido a la comunidad y que se ha ido a la comunidad? ¿O para trabajar? Bueno, el INSS es un poco de trabajo, y lo que ocurrió en el campo de batalla, cualquier cosa, cualquier clase de gente, yo presenté alguna vez, ese arma, por nada, y ese pey, entonces, como era mi situación, yo tenía que cuidar y atender, porque ahora el compañero pueda sufrir algún revés, pero están preparado, o sea, que hoy se han batido, hoy se han capacitado, hoy se han entrenado, y que todo se han ganado, ese trabajo, oye, pues, y que es fácil, eso es. Bueno, para cualquier procedimiento, o más, si te, si, se llave, oye, por UPEA, por parte del uniforme que sí o sí, o por UPEA, ¿Cuáles son las claves? Las claves, las claves. Esa era la ocurrida. Nos protegíamos del ambiente, algunas veces, generalmente, tiene una sensación, un impacto. La gente de ahí no identifica eso. Entonces, es importante tener equipamiento para el Grupo Linzer. Ya no encontramos equipamiento, ya no tenemos uniformes para el Grupo Linzer, para que le protege a su mano. Pues, las protecciones especiales, que es un accidente, que no golpeaban y, ya no, que no lo hicieron. De acuerdo a la necesidad, ya no la hicieron. Lo hicieron que, se hicieron que, y la protección el equipo de protección piernera codera algunas veces porque el tránsito está en presencia de la p ahí y protegerse pero no va a ir y por la interés que tu peda ya ni éramos insumores de guardia de ahí y en el que éramos ayer para el tema de combustible y en el que éramos equipamiento pero ahí con se va a irte y no hay desafío a ver y no hay que tomar esa o aje como donación a ver para guayretame sí, ya le compité ya le co lo suficiente ya le co apoyo del Estado ya es importante tener ahí y bueno, siempre si la uva a ver la hora de ayuda sea bienvenido ahora le pusimos ayer y ahora le voy a ir porque o suma ahora es en Guaraná y que entonces esa rombos esta vez ahora el recurso ¿y mi mi la corrupción a ver? antes estábamos antes venimos a la niña de Cajatán algunos ya a ver porque no hay que hacer Pero me ha hecho la oportunidad, Juan, a otros lados, hoy desarrollar como policía. Ya sabemos que vosotros somos comisarios, ya hemos tenido un desafío como grupo lince, o ya hemos duplicado la cobertura, ya hemos tenido esta vez, Juan, y ya hemos tenido este gobierno, y ya hemos tenido un debate en mi apoyo, y ya hemos tenido un grupo táctico bien. Bueno, lo recobre la posibilidad de orar esta vez, vamos a decir, que nos anunciaron más gente, esta vez en DAPE, lo preparamos para ITE, ya me imaginas, o para o becos años, y que nos anunciaron muy bien, y pudimos llegar a la preparación, la capacitación de un grupo importante, y que nos anunciaron regresar, o terminar la capacitación, o se mandó a APO, y que nos anunciaron más gente, o para o PIREI, porque es para la gente que era importante, el trabajo del grupo lince, o se pone a la gente de Oyerure. ¿Ya llevo con duplicaciones de Oyerure, y que está en el año 2024? Oye, ¿no es una coña de esta gobierno, ya ves en la Oyerure, oye, duplicar? Sí, ya, ya, ya vamos a la duplicación, inclusive, la triplicación, pero, 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 y yo, que se ve, ahora, que esta se ve, la compañera, que era, o falta ver, en todos los lugares, en varios lugares, y la trabajo es que yo puedo poner a ver en día para ¿Vamos a ver que la gente no está bien garantizando la seguridad si no está bien y si no está bien y si no está bien y si no está bien no está bien y si no está bien mi gente está bien mi gente no está bien en cuanto a la infraestructura ¿Por qué los empleados de las motos también? Sí, por supuesto. Lo importante es que la compañía con buen mantenimiento, es que está la intendente o donado de los lugares de albergue y que entonces nos vamos a ir a instalar los bebés.